El gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, reconoció el papel del Magisterio para el Desarrollo del País y refrendó su compromiso para elevar la calidad educativa. Yo estoy convencido de que la mejor inversión es la educación y que en sus manos está lo más preciado para cualquier pueblo, que son las nuevas generaciones. Así lo dio a conocer durante los encuentros deportivos, artísticos y culturales, donde reconoció el trabajo de las maestras y maestros de Puebla. Que han sido aliados desde el primer día de mi gobierno, luchando por la calidad educativa, buscando superarse, participando en diversos cursos de capacitación en nuestra máxima Casa de Estudios y que ese esfuerzo se ha visto redituado en los resultados de las pruebas en LASC. Por su parte, Alfonso Cepeda Salas, representante de Juan Díaz de la Torre, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, destacó que Moreno Valle es amigo no solo de los maestros de Puebla, sino de todo el Magisterio Nacional y recordó que la reforma educativa no afectará al Magisterio. Como aquí lo ha dicho también el señor gobernador, ningún trabajador de la educación, ninguna maestra, ningún maestro se verá perjudicado en su estatus laboral o salarial. Este es un hecho porque se ha comprometido delante de más de 2.500 compañeros. Cepeda Salas indicó que estos encuentros se reactivan luego de 31 años. Cabe señalar que el 70 aniversario del CENTE pretende una convivencia fraterna, sana, deportista que revitalice la pertenencia al sindicato. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.